Estamos aquí transmitiendo completamente en vivo desde nuestras instalaciones. En este 11 de septiembre del año 2015, quienes nos han acompañado anteriormente en los programas, saben que o les hemos notificado que estamos haciendo algunas innovaciones en nuestra programación, pero también, evidentemente, conservamos a personajes, a compañeros que han venido a visitarnos y haciendo alarde, presentando sus nuevos trabajos. Y bueno, es el caso precisamente de nuestro gran amigo José Ángel Espinosa, que hoy nos acompaña y como siempre nos trae novedades, nos trae proyectos, nos trae cosas muy interesantes que por supuesto va a compartir con todos ustedes, a toda la comunidad estudiantil y a todas las personas que nos hacen favor de ver este y otros programas. Entonces, sin más preámbulo, quiero presentarles por favor a nuestro invitado José Ángel Espinosa y también trae a otra gran invitada que también le vamos a dar espacio para que nos cuente a qué se debe que nos acompañen este día. Por favor, Ángel. Muchísimas gracias, pues encantado de la vida de estar aquí, ya sabes, siempre es un placer, me siento como en casa y hasta me conoce todo mundo y eso me da más gusto, me reciben mejor que cuando llego a casa, entonces se me hace que yo me vengo a vivir para acá. Muchas gracias por la invitación. Ciertamente, como bien lo mencionas, ya eres ya un invitado de la casa y siempre nos da un gusto tenerte por aquí, pero hoy nos tienes preparado también la sorpresa porque no vienes solo, vienes muy bien acompañado. Vengo muy bien acompañado de mi querida amiga Tere Herrera, que además de muy bonita, es muy talentosa, entonces ahorita les explicará el proyecto que estamos presentando y bueno, pues les cedemos los termos. Por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio, Guillermo, Ricardo, muchas gracias por esta invitación. Bueno, pues estamos aquí presentando un disco, aquí, así, el disco, ok, bueno, pero primero vamos a presentarnos. Nosotros somos una disquera independiente desde hace 19 años, que editamos, producimos, grabamos, maquilamos, distribuimos y promovemos los discos que en ella se realizan. En este tiempo, pues hemos tenido el gusto de conocer a gente, pues tan talentosa, hemos sido muy afortunados de contar con la presencia, sobre todo la amistad, con personas como José Ángel, que nos ha brindado también muchísimo apoyo en esta labor. Y uno de los discos que presentamos para promover a quienes graban con nosotros es una edición especial que hicimos para festejar el mes patrio, que es este disco que se llama De la Trova a la Redoba. Tratamos de hacer algo diferente de lo que normalmente se hace en esta época, no son boleros con mariachi o baladas con banda, sino más bien temas muy representativos de la República Mexicana. Y en él, dando inicio a este disco, incluimos un tema de la inspiración de José Ángel Espinosa, Ferrusquilla Jr. Qué gusto, pero déjame interrumpirte porque yo me quiero comprometerlo para que podamos escuchar un pedacito de esta melodía en unos minutos. Pero antes, 19 años, nos comentabas, se dicen fácil, ¿no? Sí, una disquera independiente en esta época, 19 años, no ha sido nada fácil. La verdad, yo como les digo, algo hemos de estar haciendo bien y pues los resultados son los que lo demuestran. Yo que podría hablar de mi negocio y todo, maravilloso, pero los resultados son los que lo dicen. Y aparte que estamos muy abocados a apoyar el talento de quien quiera. O sea, nosotros estamos hasta donde el artista quiera. No tenemos límites, no todos han querido, pero quienes han querido, pues aquí seguimos y estamos a sus órdenes en todo lo que… que hacemos diferentes eventos para promover también. Bien, y decía, este es el tema de José Ángel, que se llama Nos enamoras los ojos, que es un tema que se hizo en exclusiva para la delegación Cuauhtémoc. Es una canción representativa de la delegación Cuauhtémoc, se tocan muchos puntos de la delegación, puntos de importancia, de interés histórico, turístico en ella. Y el fin de este tema es… se va a hacer un video en la misma delegación como fin turístico, pues para promoverlo. Se va a usar como promocional, Diana, ahorita estamos esperando los cambios de administraciones y ya vamos a comenzar con ello. La letra y música es de José Ángel, arreglo musical de José Cámbar y lo interpreta Diana, una cantante regional, muy bella, muy talentosa, muy jovencita, muy dispuesta. El mismo José Ángel y José Cámbar, ellos están en este tema. Y vamos a tener un evento el domingo en la Plaza de la Ciudadela, lo que se conoce… Este próximo domingo ya. Sí, domingo 13, que se conoce como Plaza del Danzón. Bueno, ahí es porque los sábados bailan danzón y así se le acaba más. Pero tenemos ocho años, cumplimos una asociación civil que ha retomado ese espacio con el fin de brindárselo a todo el que quiera ir a cantar, bailar, declamar, actuar. Lo que quiera hacer, está abierto el espacio ahí en la… la asociación se llama IDFI, que es a la adrianza de Yucatán y Distrito Federal por Artistas Independientes. La presidenta de la asociación es la señora Lina del Campo, a mí me hicieron el honor de nombrarme Coordinadora de Reconocimientos. Y tenemos ocho años con esta asociación, todos los domingos a partir de la una de la tarde ahí estamos. Pero este domingo vamos a festejar nuestras fiestas patrias, vamos a coronar a la reina de las fiestas, vamos a tener la presentación de este disco con muchos de los participantes del mismo, ahí en persona, van a cantar, van a regalar discos, van a firmar autógrafos, y aparte muchos artistas invitados que vamos a tener desde la una de la tarde hasta las ocho de la noche. Normalmente estamos ahí en esa… Vamos a estar de fiesta este domingo. Por supuesto, ya festejando nuestro querido México. Perfecto. ¿Qué te parece, José Ángel, si escuchamos un pedacito de este tema? Claro que sí. Porque ya ahorita nos lo comentamos, nos das detalles, nos platicamos acerca de este tema. ¿Qué te parece? Vamos allá por favor. Muchas gracias. Ombligo del universo, corazón de nuestro México. Riqueza cultural y guerrera, distingue a mi raza azteca. El Zócalo y su tradición, famoso es el centro histórico. No falta celebración, pues todo ahí festejamos. Colonia tabacalera, monumento a la revolución. Teatro de la lotería, teatro de la lotería, tus sorteos llenan de ilusión. Tu magia roma y condesa, cultura y arquitectura, que bello es el parque España. Y el templo a la sagrada familia. Y el templo a la sagrada familia. Delegación Cuauhtémoc, tienes mil sitios hermosos. Nos enamorados, nos enamorados, nos enamorados, nos enamorados, a los que te visitamos. Santa María la Ribera, colonia de excelsa belleza. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Bueno, eso fue solamente una probadita, porque indudablemente aquí... José Ángel ya antes nos había hablado un poquito de este tema, que ya estaba hecho, pero que todavía no había oportunidad de grabarlo. Es decir, como hombre cabal, hoy viene y nos comparte esta melodía, sobre todo porque la primera pregunta que tendría que hacer, ¿cómo haces para recopilar toda la información y dejar de lado ciertos temas, ciertos lugares, dado que la delegación es tan amplia y tiene tantos lugares tan simbólicos, tan representativos? ¿Cómo haces? Mira, primero, incluir los lugares, digo, yo sé que puedo ser objeto de muchas críticas, pero los que más frecuento yo, es mi canción, yo incluyo lo que más me gusta, ¿no? Digo, habrá quien me diga, oye, ¿por qué no incluiste tal museo? Pero es tan rica la delegación Cuauhtémoc que no se puede incluir todo en un espacio tan corto y precisamente por eso, por la duración del tema, normalmente una canción dura que te gusta tres minutos, tres minutos y medio, últimamente cuatro, ¿no? Tal vez. Esa canción dura alrededor de cuatro minutos veinte segundos, por tal motivo yo también le pedí el apoyo tanto a Diana como a Pepe Cámbar, que además de ser muy queridos amigos, digo, yo sé que son extraordinarios artistas y además iba a ayudar a que no se escuchara una sola voz nada más y que pudiera ser monótono el tema, porque es un poquito más como para imágenes, no tanto nada más para escucharlo, sino para escucharlo con el respaldo de una imagen. Entonces, únicamente la voz, en este caso mía, pues tendría que ser monótono el tema, entonces le pedí el apoyo a estos extraordinarios artistas, aceptaron, Pepe además, digo, me hizo favor de hacer el arreglo y pues quedé muy contento de los resultados y pues esperamos que sea del agrado de toda la gente, ¿no? Y ahora pues Tere me sorprendió muy, muy gratamente incluyendo el tema en el disco que estamos presentando en este momento. No, y por supuesto que nosotros somos afortunados en tener la primicia, ¿no? Porque ya estamos, antes de estar en esta presentación el día domingo, pues ya nos compartes este tema, ¿no? Así es. Y bueno, dado que eres un compositor, con esta sensibilidad, porque creo que es un primer requisito de cualquier compositor. Gracias. Y de poder reflejar y compartir hacia los demás estos lugares, estos espacios, siempre es grato, ¿no? Muchas gracias, fíjate que sí, de hecho compongo mi fuerte, creo yo, pues es las baladas románticas, ¿no? Ese creo yo que es mi fuerte, el componerle al amor, al desamor casi no, pero más, más al amor y a lugares que admiro, de hecho por eso me inspiré en ustedes de gesto, por eso les compuse la canción de entrada. También tenemos una melodía para los chicos de nuevo ingreso que no conocen, bueno, al de saber que nuestro amigo ya también nos hizo favor de darnos una melodía representativa a esta institución, bueno, en particular a Dejesmedia. Así es, y este por el cariño que tengo y la admiración hacia todos ustedes, a mi amigo también el licenciado Salgado, que seguro nos está viendo, también le mando un fuerte abrazo y pues mi agradecimiento siempre para ustedes y lo quise plasmar de esa manera. Perfecto, y ya que lo mencionas, ¿cómo haces, dado que tu fuerte es el romanticismo, cómo haces para separar o dedicarte a lugares en particular y sobre todo no sé cuántas delegaciones puedan decir que tienen su canción? No sé, la verdad, desconozco, pero tú que ya tuviste por día de dedicar esta melodía a la delegación, ¿fue complicado, fue difícil para ti? Sí, porque es una cuestión cultural, entonces algo cultural siempre no falta la gente muy preparada que te puede criticar y puede haber determinadas situaciones, sobre todo en lo que comentábamos recién, ¿por qué no incluyo tal cosa si es tan importante? Claro. Pero realmente la cuestión no era, simplemente era poner un granito de arena y todos los que participamos en la canción y todos los que se involucraron, porque Tere Herrera nos hizo favor de prestarnos su estudio para grabar el tema además, todos los que nos involucramos pues quisimos poner un granito de arena para que esa canción se conozca lo más que se pueda, si es posible a nivel mundial y que eso pueda traer un poquito de turismo a nuestro muy querido país. Claro, claro, los beneficios que puede adquirir a partir de una sola melodía. Así es. Tere, por favor, platícanos, 19 años, personas muy capaces, muy creativas que están involucradas en este proyecto, ¿cómo se enfrentan ustedes ante esta situación donde vamos a tener que estar combatiendo día con día pues con la piratería y con otros problemas que indudablemente les atañen y les afectan a ustedes directamente como casa productora? Bueno, yo no puede decirse que estoy de acuerdo con la piratería, pero puede decirse que estoy de acuerdo con la piratería, porque ya quisiera que un tema nuestro lo estuvieran los piratas, tienen puros éxitos. Sí, claro. O sea, a mí me interesaría mucho que un tema de nuestra disca, un tema inédito de alguno de los que hacemos, lo estuviera sonando en esos puestos. Entonces, aparte siempre estamos de acuerdo que va a haber gente que jamás en su vida va a comprar un disco pirata, pero también hay gente que jamás en su vida va a comprar un disco original, por la cuestión económica. Yo siempre he pensado que los mismos productores manejan la piratería, como estoy metiendo ya en temas escabrosos, pero yo siempre he pensado que es el mismo mercado, o sea, que es la misma compañía, la misma empresa, o cómo decirlo, el mismo gremio, para abarcar todos los mercados. Así también pasa con las películas, porque también es ilógico que cómo tienen las primicias, los estrenos. Yo siempre he pensado eso y no, la verdad, la piratería no nos afecta. El mismo productor vende la película y recupera un poco. Sí, no, o sea, no, la verdad, la piratería no nos afecta. Qué bueno. Bien, ¿qué más temas vamos a encontrar en este disco? ¿Qué otros temas? Pues tenemos algunos inéditos, como Alvarado, que está dedicado al estado de Veracruz. Tenemos Peregrina, muy representativa de la región maya. Y de hecho, esta canción está interpretada por otro gran heredero de una tradición y trayectoria e inspiración, es el hijo de Luis Pérez Mesa. Nada más. Sí, Jorge Luis. Peregrina es quien está interpretando este tema, está participando también en este disco. Tenemos La Llorona, muy representativa de la región de Oaxaca. Tenemos Saludo a Yucatán, otro tema inédito de Lina del Campo. Tenemos Mi Ciudad, pues qué más representativa del DF. Hay Jalisco, Terrajes, hablando de Jalisco, obviamente, de Occidente. Tenemos Caminos de Michoacán, Acuarela, Potosina. O sea, un tema así como que de cada región de la República conforman este disco. Bueno, y eso es solamente una probadita de lo que ustedes van a poder escuchar el próximo domingo. Así es que, bueno, y el tiempo vuela aquí. Entonces, yo no me quiero ir antes, por supuesto, porque sé que José Ángel es muy inquieto. Siempre trae proyectos. Ángel, pláticanos, ¿qué más tienes pendiente? ¿Qué hay en el futuro lejano, próximo? Bueno, pues muchas gracias. Mira, como compositor, ahorita un grupo que yo traje aquí hace no mucho tiempo con ustedes, Los Tequileros, están grabando su nuevo CD y están incluyendo un tema mío que se llama De Nuevo Acariciarte. Está muy romántico y bueno, ellos me comentaron que de hecho el disco así se va a llamar, como mi canción. Entonces, pues les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo hasta California. Y pues vamos a seguir trabajando con el disco, indudablemente, que está presentando Tere. Porque más allá de que acabe el mes de septiembre, los temas que tiene son para siempre, no nada más para un solo mes. Es cierto, es cierto. Y en cuanto tengas ya tu presentación del otro disco, por favor, el espacio ya sabes que es para que nos lo presentes. ¿Te parece? Muchísimas gracias, mi querido Guillermo, pues te agradezco mucho. También la invitación a todos mis amigos de The Gest y bueno, pues saben que soy un amigo y agradezco también la amistad que ustedes me brindan. A la hora. Tere, ¿qué más hay de proyectos en el futuro? Pues los próximos es el domingo en la Plaza de la Ciudadela con este disco. ¿A qué hora, por favor? A partir de la una de la tarde y hasta las ocho de la noche. ¿Y la dirección? En Emilio... Es Emilio Dondé, ¿no? Emilio Dondé y Enrico Martínez, ahí en donde está una preparatoria, el Teatro de la Ciudadela, toda esa plaza y Plaza del Danzón más conocido. En octubre tenemos otro proyecto, se llama Cien Años de Boleros. Qué rico. Ah, ahí está también para ubicación de la Ciudadela. En octubre tenemos Cien Años de Boleros, en noviembre tenemos también un disco de edición especial que se llama Vengo a Cantarle a la Muerte, para festejar el 2 de noviembre. Pero bueno, esas fechas, pero lo presentamos todo noviembre, con canciones alusivas a la muerte. En diciembre tenemos La Pastorela, tenemos los discos. ¿Qué está donde se lleva a cabo? En diferentes teatros, la hemos presentado en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Hemos estado ahí en el Teatro Sergio Magaña y en parques públicos sobre todo, en el kiosco de Santa María La Ribera, en la Alameda de Santa María, en la delegación Álvaro Obregón, en diferentes delegaciones. Las presentamos La Pastorela y también sacamos dos discos, edición especial, uno con Villancicos y otro con los temas de La Pastorela, ese es el soundtrack de La Pastorela y otro con canciones alusivas a esa época. Y ahí seguimos, y para saber más de esto pueden contactarnos en nuestro portal de internet, el primer portal musical en México, www.tumundomusical.com o en Facebook, Teresa Herrera Libra Music Records o al teléfono 5541-4112. Por cualquier lado estamos a su disposición. Perfecto. Y bueno, ya escucharon ya todos los proyectos que tienen. Siempre nos da gusto tener a gente como ustedes porque van contagiando a los chicos porque a veces están impávidos, no hay mucha destreza para hacer, pero esta vitalidad es lo que siempre contagian a los jóvenes. Ah, yo quisiera hacer esto. Por eso la importancia de estos programas para poder compartir. Algo más que tengamos, José. Pues un saludo a todas las secundarias técnicas, un fuerte abrazo a sus profesores, a todos, a todos y por supuesto que a todos los que colaboran aquí en The GEST, ya saben que los quiero mucho. Perfecto. Tere, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que quisieras comentar? No, al contrario, agradecerles el espacio, el tiempo y un placer estar aquí con ustedes. Bueno, pues como ustedes ya vieron, la invitación está abierta para que nos sigan presentando proyectos. Por supuesto que los esperamos el próximo domingo. Es importante que nos acompañen porque ya lo mencionaba Tere que va a estar no solo la presentación del disco, sino también algunos de los intérpretes que participaron en este disco. Y bueno, habrá sorpresas seguramente porque Tere es una mujer incansable que siempre tiene esta vitalidad, siempre tiene esta creatividad. Y bueno, yo estoy casi seguro de que la gente va a tener una gran respuesta y de lo que sí puedo dar este fe es de que cuando se actúa con buena fe, con personas de esta calidad moral, de este gran corazón, pues siempre llegan a buen término estos proyectos. Muchas gracias. Pues mi agradecimiento al licenciado Manuel Salgado por las facilidades que nos da para llevar a cabo este y otros programas. A mis compañeros que están detrás de cámaras, mi nombre es Guillermo Gómez. Muchas gracias, seguimos aquí en la programación de DGSTV, que te ve aprendiendo y hasta la próxima. DGSTV, que te ve aprendiendo y hasta la próxima. DGSTV, que te ve aprendiendo y hasta la próxima.